Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a RCR Deportes! ¡Bienvenidos también un poco tu experiencia en este deporte! Que poco a poco ha ido creciendo aquí en el país y también hay bastantes deportistas, como en tu caso, que han ido creciendo conjuntamente con este deporte y han ido obteniendo resultados importantes. Coméntanos un poquito de cuándo practicas este deporte en judo y cuál ha sido tu experiencia hoy en día. Sí, yo empecé más o menos cuando tenía ocho años en mi club que es en Bellavista, en El Callao. Y mi entrenador se llamaba Oscar Vidal. Empecé porque, bueno, en sí de chiquito a mí no me gustaba ya, pero después que empecé a ganar algunas competencias, yo lo veía como un hobby. Mi mamá me metía para que me distraiga. Y después que fui creciendo y me di cuenta que ya estaba ganando campeonatos nacionales, algunos internacionales, y empecé a dedicarme un poco más al deporte en sí. Hasta que hace como dos años, hasta entonces, desde los ocho hasta ahora, me destacaba a nivel nacional. Y hace como dos años me convocaron a la preselección nacional, a entrenar aquí, que es en el albergue, en la Federación de Judo, mejor dicho. Y pues, hasta entonces he tenido algunos que otros viajes, no muchos, pero, y he tenido algunos buenos resultados en algunos viajes que he tenido. Y, bueno, eso es todo, creo. Ahora, Franco, de las competencias a nivel internacional que tú has tenido, ¿cuál para ti ha sido la que más complicado te ha parecido? Ya tanto puede ser en competencias nacionales o internacionales, ¿no? Pero de todo lo que tú has competido, ¿cuál de estos te ha parecido el más complicado? ¿Te ha parecido el que le has tenido que dar un poquito más, un 100% más, digámoslo así, para poder conseguir los resultados esperados? Sí, más o menos el año pasado tuvimos un Panamericano en el cual no saqué resultados. Fue aquí en Perú, un Panamericano de Judo. Fue más o menos en estas fechas, en abril, mayo, en abril, marzo, abril. Y, pues, no sé a qué resultado di todo de mí, pero creo que me faltó entrenar un poco más la mente, más que todo, para no caer en los nervios, que es lo que usualmente pasa en una competencia. Claro que sí, ahora que tú hablas del tema mental, este, Franco, también es importante señalar, ¿no? Que este deporte es tanto 50% físico y el otro, creo, 50% también es un tema mental. ¿Cómo es el trabajo del tema mental? De repente tu entrenador también trabaja mucho eso, ¿no? Ese aspecto que es importante para todo deportista, al menos que se dedique a estos, a estos deportes de contacto, ¿no? Coméntanos un poco cómo es el trabajo que se hace, ¿no? Bueno, este trabajo mental que es importantísimo para ustedes, para las distintas competencias que vayan a participar también. Sí, bueno, aquí en la federación nos brinda un psicólogo que es con quien nosotros reforzamos esta parte del entrenamiento, si podría decirse, porque también lo entrenamos, como dices. Y, bueno, con él, cuando me siento mal, o día tras día, que está ahí con nosotros, este es el gran punto que también influye en las competencias y en mi vida cotidiana. Claro que sí. Ahora, Franco, también quiero preguntarte, ¿no? El tema de los entrenamientos. Entonces, coméntanos cuánto tiempo tú le dedicas a tus entrenamientos, cómo son, en qué se basan los entrenamientos de yugo, porque si bien es cierto, todos pueden, o saben, ¿no? En qué se basan, pero algunos tampoco tienen algún conocimiento de cómo y cómo, cómo es, de qué se trata, cuáles son las exigencias que tienen que tener los entrenamientos de este deporte. Coméntanos un poco para también que las personas que te están escuchando, te están viendo, sepan un poco más de qué hay detrás, ¿no?, de este deporte. Sí, nosotros aquí en la federación entrenamos dos veces al día, que es de lunes a sábados. Esos dos entrenamientos se basan en tanto en yudo, una sesión, es en la mañana, y el otro que es el físico. Y el físico se divide entre, como que, cardio y pesas. Alternamos uno de esos dos, de uno de esos entrenamientos en la tarde, y pues sí, es muy exigente. La carga que nosotros tenemos a diario es muy fuerte. Pero creo que, bueno, en mi caso yo me he acostumbrado muy rápido, que es más o menos las primeras semanas, es donde más te choca. Tanto después de entrar en vacaciones o cuando entré recién. Y pues, nada, el yudo en sí se basa en practicar las técnicas, cómo tomar al oponente. Como dices que ustedes no desconocen. Y las pesas, nosotros, el entrenamiento de pesas que nosotros tenemos es más que todo para, más que pesas es como potencia, mejor dicho. Los movimientos que nosotros hacemos no son tanto de carga de peso, sino de, como que, de potencia. O sea, nada más. Ahora, por ejemplo, no es lo mismo que tú hagas pecho cincuenta veces, no, diez veces con mucho peso, hacer cincuenta veces con una cantidad no tan fuerte. Que es lo que nosotros, nuestro deporte nos pide. Ahora, Franco, por ejemplo, también quiero preguntarte este aspecto y que anteriormente también yo le he preguntado a otros deportistas. El tema del inicio de la pandemia, ¿cómo fue? ¿Cómo pudiste acostumbrarte a entrenar de repente vía Zoom? O si es que has estado dentro de la federación, ¿cómo ha sido entrenar dentro de la misma federación? Por vivir o estar viviendo, ¿no? Todo ese tiempo de la pandemia y luego ya poco a poco, paulatinamente, volver a la normalidad o la nueva normalidad que se tenía, ¿no? Claro, siempre con cuidado, ¿no? ¿Cómo fue ese acostumbrarse a la nueva normalidad, no? De entrenar de repente, como bien lo vuelvo a repetir, vía Zoom o si estabas dentro de la federación, estar con tu mascarilla, ¿no? ¿Cómo tener todo este cuidado que se tenía o se tiene todavía por este tema del COVID? Sí, cuando empezamos la pandemia, al inicio de la pandemia yo no estuve aquí, todavía no estuve en la preselección, pero durante, que es más o menos el 2021, recién yo estuve aquí en la federación. Y los entrenamientos tenían la misma carga, pero, o sea, la manera de cuidarnos durante la pandemia era usar mascarillas, era muy incómodo en sí, y sí fue difícil adaptarme, estar usando mascarillas, alcohol a cada rato, al momento de entrenar teníamos que, o sea, no podíamos quitarnos la mascarilla y sí, y se sabe, en un entrenamiento físico, respirar es algo fundamental y no podemos, no podía entrenar bien, pero después cuando ya nosotros, cuando eso ya regularizó y todo estuvo en la normalidad, pues sí, todo fue bien y me pude acostumbrar bien. Ahora, Franco, ¿cuál es tu objetivo principal? ¿Cuál es tu objetivo primordial, el que quieres conseguir de aquí en adelante, no? Ah, sí, si bien había mencionado que antes yo había tenido alguno que otro objetivo, la verdad no tengo mucha experiencia a nivel internacional, pero alguno que otro sí he tenido, este año tengo, o sea, nosotros nos planteamos por ciclo, y este año el ciclo, el objetivo principal, perdón, es el campeonato panamericano que es en Canadá. Bien, ¿cuándo va a ser este, Franco, no sé si tú tienes la fecha más o menos aproximada de cuándo va a ser este campeonato, ese panamericano? Sí, es entre fines de diciembre, en fines de septiembre, perdón. Fines de septiembre, bien, entonces sí hay un tiempo prudente para que te puedas preparar bien, para que puedas ver cuáles son las fallas que has tenido, las virtudes que tienes, ¿no? En dónde se puede mejorar, qué es lo que se tiene que seguir haciendo, para que puedas ya estar en un nivel óptimo, ¿no? Para este campeonato panamericano que, como bien lo dijiste, va a ser en septiembre, fines de septiembre, y ojalá, ¿no? Y ojalá que todo te vaya bien, y eso es lo que se espera, ¿no? Ahora, yo también te quiero hacer una última consulta, Franco, y preguntarte cómo es el apoyo que se le está dando de parte de la federación, ¿no? Porque siempre es importante saber cómo están ustedes, si bien es cierto, practican y sacrifican muchas cosas para conseguir sus objetivos, para conseguir logros importantes a nivel nacional, pero ¿cómo es el apoyo que le está dando la federación hoy en día? Pues, la manera en la que, bueno, en mi caso me apoya, es este, porque tengo, estaría aquí en el albergue, que es el centro de alto rendimiento, acá yo tengo internet, tengo de todo, y después voy a entrenar, o sea, por esa parte no puedo quejarme, no puedo decir nada, todo, todo está conforme, nos apoyan mucho por esa parte de la federación. Claro que sí, y está bien, ¿no? Y está bien que también la federación ponga un poco de su parte para que también ustedes sigan creciendo a nivel deportivo y a nivel también personal, ¿no? Que eso es lo que se quiere, y obviamente también lo que se quiere es que con este crecimiento puedan ir a nivel internacional a representar al país y, obviamente, tener rosa internacional, que eso también se quiere muchísimo. Franco, yo te agradezco mucho esta oportunidad en la que me has permitido conocerte y conocer un poco de este deporte también importante para el país y ojalá que siga este crecimiento notable que hay del judo y, obviamente, ustedes también que sigan creciendo a nivel profesional, a nivel personal, para que luego nos representen a nivel nacional, a nivel internacional, al país, que eso también todos nosotros creemos, ¿no? Franco, muchísimas gracias nuevamente por estar el día de hoy en el programa. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo. ¡Gracias!